Jorge Alberto Romero Vázquez, director general del Instituto de la Juventud Guanajuatense, comentó que espera que para las próximas elecciones los jóvenes participen, donde exhorta a la población juvenil a que se informen bien de los candidatos, propuestas y las necesidades sociales. El trabajo del Instituto de la Juventud Guanajuatense lo que queremos es que los jóvenes participen, es nuestra principal plataforma, queremos que los jóvenes activen esa semillita de participación social y eso acarrea muchísimas otras cosas muy buenas, sobre todo la cuestión de que los jóvenes se ocupen, de que los jóvenes reduzcan las posibilidades de caer en algún riesgo psicosocial. Y creo mucho yo en la juventud guanajuatense, creo en que al joven guanajuatense le interesa participar, solamente yo pediría que todos los jóvenes se informen muy bien, que tomen decisiones conforme a información valiosa y que exactamente que los jóvenes tengan un criterio importante, que yo sé que todos los jóvenes guanajuatenses lo tienen y que hagamos ese gran puente de información entre todas las instituciones gubernamentales y no gubernamentales para que los jóvenes tengan más oportunidades. Por otra parte, dijo que los jóvenes podrán elegir con responsabilidad y con criterio entre los candidatos, ejerciendo su derecho al voto, donde la anulación del voto no será la opción principal. No, yo creo que el joven va a decidirse con mucha convicción, creo que tiene situaciones muy importantes también para los jóvenes, es importante también que el joven sepa cuáles son las necesidades y creo que el joven guanajuatense va a votar con convicción. Con imágenes de Alexis Sánchez para Vía Noticias, Andrés Pérez.